La desesperación era evidente. Este hombre buscaba ayuda. Alguien que pudiese trasladar a su amigo herido a bala al interior de este auto. Con una silla de ruedas lo llevaron al interior del hospital Barros Luco, mientras el conductor del auto se va. Según la investigación, el herido habría sido reconocido por un funcionario del ejército en retiro, que se defendió del intento de robo de su auto. Se logra establecer, mediante reconocimiento, de que la víctima lo reconoce como uno de los involucrados directos en el delito de este homicidio frustrado en contra de su oficial del ejército en retiro. Todo ocurrió a las 6.50 de la mañana de este martes, cuando en calle Tannenbaum de San Miguel, el dueño de este vehículo es interceptado por cinco sujetos, cuando sacaba el auto desde su casa. Quienes provistos de armas de fuego corta, a rostro descubierto, efectúan dos disparos en contra de la víctima. Desciende de su vehículo e ingresa a su domicilio en un instante en que un familiar le entrega un arma de fuego que inscrita en su propio domicilio, con la cual este sujeto repele obviamente el acto del cual estaba siendo intimidado por parte de estos otros tres sujetos, y procede a efectuar diversos disparos también en contra de los sujetos que lo estaban intimidando a él. Es ahí cuando el retirado funcionario realiza cuatro disparos, impactos de bala que habrían dado en al menos uno de los delincuentes. Desperté con los balazos, pero no me asumí, no saqué la cabeza, me venía empujada con la ropa. Me dio miedo que fuera a llegar una bala allá a la ventana, y yo estoy justo ahí en la ventana. Este imputado se encuentra en estos instantes, siendo fue intervenido, y se encuentra en estado grave, sin riesgo vital, no logrando poder extraer el proyectil desde donde tiene la lesión. El imputado, Elías Astor Gagaete, de 21 años y sin antecedentes, permanece internado en el recinto asistencial a la espera de la formalización de cargo.